A través de un video, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, rechaza el comunicado del Grupo Armado Organizado ELN, donde afirma que dará por terminado el cese unilateral del fuego el 30 de abril a las 24 horas. Ante el comunicado emitido por el Comando Central del ELN del COSE, el defensor del pueblo le pide al ELN que no es el momento de cerrar las puertas, no es el momento de romper los puentes, todo lo contrario, es el momento de la esperanza, de la humanidad. Colombia se merece la paz y no la guerra, por eso el llamado a seguir en el cese de hostilidades con los ciudadanos de Colombia. Pide a los grupos armados no estatales reducir los hechos de violencia en todo el territorio nacional y que permitan que las personas reciban las ayudas necesarias si así lo requieren. Cualquiera que sea su origen, su motivación, su capacidad y orientación para que en virtud del principio de humanidad, uno, reduzcan hasta la eliminación el empleo de la violencia armada. Dos, cesen la violencia de intimidación contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tres, respeten y permitan la acción de la misión médica para prevención y atención del COVID-19, así como el abastecimiento de bienes esenciales para mantener el aislamiento preventivo obligatorio. Y por último, cuarto, protejan y prevengan el contagio al interior de sus filas. Se espera que con el anuncio dado por el ELN no aumenten los casos de violencia en estos tiempos de pandemia y que respeten la vida de todos los civiles y militares.